Hola, mi nombre es Miguel Maldonado Flores, soy becado de primer año de Ginecología Artetricia de la Universidad de Chile en el Hospital Borros Lugo y voy a hablarles en este día sobre cambios fisiológicos del embarazo. Acá tenemos nuestra hoja de ruta de lo que vamos a visualizar en este día. Primero vamos a comenzar con una definición de los cambios fisiológicos del embarazo, luego vamos a continuar con los cambios a nivel del útero, como tercer punto, cambio a nivel de vagina, ovario de mama, para luego continuar con el sistema de músculo esqueléctico, después piel y fanéreos, luego cambio a nivel del sistema endocrino, cambio a nivel del sistema cardiocirculatorio, sistema respiratorio, el sistema nefrológico y terminando con el sistema digestivo. Bien, ¿cómo vamos a definir estos cambios fisiológicos? En realidad siempre tenemos que pensar en que todos estos cambios lo que van a hacer es a proporcionar un medio ambiente favorable y un apropiado aporte de nutrientes y oxígeno para el desarrollo del embrión que le va a hacer a feto. Obviamente va a requerir una serie de cambios adaptativos maternos. Y estos cambios son fisiológicos y van a ser secundarios de eventos mecánicos y algunos de eventos hormonales, que aquí van a tener un factor fundamental, tanto los estrógenos y la progesterona que va a venir de origen placentario. Estos cambios fisiológicos lo que van a hacer es ayudar a que, como les dije anteriormente, el feto se desarrolle adecuadamente. Sin embargo, pueden ser un poco molestos para la madre y siempre es bueno conocerlos para así poder guiar a nuestras pacientes en caso de que sea uno de sus motivos de consulta. Pues bien, comenzaremos hablando de los cambios que suceden a nivel del útero. Es importante saber que el útero no grávido es una estructura que es casi sólida y puede pesar de alrededor de 70 gramos. Tiene una pequeña cavidad central que por lo general es virtual. Y durante el embarazo este útero va a aumentar rápidamente transformándose en un órgano muscular de paredes relativamente finas y que es capaz de albergar al feto, a la placenta y todo el líquido amnético que conlleva. Este agrandamiento se va a producir predominantemente por hipertrofia y por clase de las fibras musculares existentes. Y obviamente no solamente aumenta el número y el tamaño de estas fibras musculares, sino también ayuda a una acumulación de tejido fibroso, además que va a aumentar todo lo que es el tejido elástico. Y toda esta red lo que hace es aumentar la fuerza de la pared de uterina y evitar que ésta se rompa. Es importante saber también que el volumen del útero va a aumentar más o menos unas 24 veces. Llega más o menos al inicio del embarazo cuando está no grávido. Debe contener unos 10 ml más o menos. Y al final del embarazo va a contener entre 5.000 y 10.000 ml. O sea, 5 a 10 litros aproximadamente. Es importante también que el peso del útero también aumenta al inicio del embarazo o cuando está no grávido. Está en 60 gramos aproximadamente y al final del embarazo puede pesar hasta 1.100 gramos. La forma del útero también va a tener varios cambios, algunas variaciones. Primero que nada, tenemos que tener claro que al inicio del embarazo este útero va a tener una forma de pera invertida, como podemos ver en el gráfico, y aproximadamente entre las 7 y las 16 semanas va a tomar una forma asimétrica, como vemos en el gráfico que está a la izquierda de la pantalla, que está con un fondo negro. ¿Y esto a qué se debe? Se debe netamente al que el sitio de inserción de la placenta va a crecer más rápido que el resto del útero. Y al nosotros hacer un tacto bimanual podemos palpar esta asimetría y se conoce como el nombre de signo de Piscasec. Es uno de los cambios importantes de escribirlos para saber qué se encuentra. Más o menos después de la semana 16 este útero va a tomar una forma que es más ovoide, y esto netamente es asociado al crecimiento uterino. El ismo, que es la parte inferior, la parte más caudal del útero, lo que va a hacer es reglandecerse. Y este reglandecimiento se va a denominar el signo de Heger. También es importante saber que el cuello del útero va a tener más escolarización, va a presentar edema de los tejidos y va a presentar una hiperplasia con hipertrofia de las glándulas cervicales. Obviamente todo este aumento de tamaño va a aumentar la tensión sobre los ligamentos anchos, redondos, y esto va a producir un dolor tanto en la parte inferior de la pelvis como en la región sacra. Y es muy común este tipo de consultas en la urgencia. Por lo cual es importante saber lo que es uno de los cambios normales fisiológicos del embarazo. También es importante saber que cuando el útero va creciendo, el embarazo por lo general puede tener una dextrorotación, o sea una rotación hacia la derecha, es también importante saberlo. Y que otra cosa, también es importante saber el tipo de contracciones, ya que hay contracciones durante todo el embarazo y no solamente cuando estamos hablando del trabajo de parto. Hay contracciones previas al embarazo, que son las denominadas contracciones de álvarez, que son pequeñas y de gran frecuencia, y se van a localizar únicamente en la parte, en una pequeña área uterina. Y las contracciones de Braxton Hicks, que son pocos de mayor intensidad pero menos frecuencia, pueden más o menos suceder unas 60 minutos, y son esporádicas, no tienen un ritmo definido, con lo cual también las diferencian de las contracciones de trabajo de parto, y la intensidad puede ser entre 5 y 25 milímetros de mercurio. Ya y es importante que estas contracciones de Braxton Hicks al final del embarazo se puedan comenzar a hacer un poco más seguidas, y eso no quiere decir que sea un inicio de trabajo de parto. En cuanto a los cambios que hemos encontrado a nivel de vagina, vario y mamas, vamos a comenzar hablando de vagina, la cual aumenta la muscularización, y este aumento de vascularización lo que va a hacer es producir una hiperemia a nivel de la piel, la mucosa y los músculos de perlina y la vulva. Además van a producir reblandecimiento del tejido conectivo, y este aumento de la vascularización es importante, ya que nos va a producir el color violeta característico de la vagina, llamado el signo de Chadwick, que obviamente ocurre por esta hiperemia que está sucediendo. Se han notado también algunos cambios en las paredes vaginales, los cuales probablemente están implicados en lo que es la preparación para toda la distensión que va a pasar cuando venga el trabajo de parto, y lo que hace es disminuir el grosor de la mucosa, disminuye la concentración de tejido conectivo, y también hay hipertrofia de células del músculo liso, similares a lo que está pasando en el útero. Es importante también que a partir de las ocho semanas más o menos, los fondos de saco laterales de la vagina van a estar parcialmente rechazados y abombados, y esto va a ser dado netamente por el crecimiento uterino, y es lo que se conoce como el signo de Noble Buding, y el cual se lo evalúa a nivel del tacto vaginal. Lo que se trata de hacer es tratar de percibir los lados del útero, los lados del cuello uterino, y se va a atendir como turgente. Además, es importante siempre destacar que el flujo vaginal durante esta etapa del embarazo va a ser siempre, siempre progestativo, por lo cual va a ser más blanco y espeso, y lo cual siempre tenemos que descartar algún tipo de infección micótica, como una candidiasis. Dentro de lo que son los cambios en los ovarios, el principal cambio es que no se va a producir ovulación, y el cuerpo lúteo se va a mantener más o menos a la semana 12, ya que es el encargado de secretar progesterona, y por tanto mantener el embarazo, hasta que la placenta comience a producir esta progesterona y el cuerpo lúteo deje de ser importante para esto. Se ha demostrado por muchos años que si uno quirúrgicamente extirpa el cuerpo lúteo o alguna lesión anexial o netamente el anexo donde está el cuerpo lúteo antes de las 12 semanas, se va a producir sí o sí un aborto, ya y no así después de las 12 semanas. De ahí que se ve la importancia de este cuerpo lúteo antes mencionado. A nivel mamario, lo que va a producir es igualmente un cambio de la pigmentación de la areola, ya y aparentemente se produce por aumento de la irrigación y el volumen mamario. Es importante que las embarazadas se van a quejar de congestión mamaria, galactorrea y plurito en las personas, lo cual son cambios fisiológicos del embarazo y de más tranquilizadas a nuestros pacientes. En cuanto a los cambios que suceden a nivel músculo esquelético, siempre va a ser importante destacar que va a ser normal, ya porque va a aparecer una lordosis que va a ser progresiva hasta convertirse en una hiperlordosis lumbar, que se acompaña de hiperextensión de músculos paravertebrales y abducción de los pies. Además, es importante que va a haber aumento de la movilidad de las articulaciones, tanto la sacroiliaca, la púbica y la sacroboxigia, y esto se debe probablemente a la secreción aumentada de relaxina. Esta movilidad articular lo que va a hacer es contribuir más a la postura materna alterada, y obviamente esto aumenta la frecuencia de lumbalgias, ya que se van a parecer mucho más frecuentes durante el final del embarazo. La marcha de pato, que es común, se produce por lo general hacia el tercer trimestre del embarazo, y se va a caracterizar por una hiperextensión de los músculos paravertebrales y dorsales, y esto sumado a una abducción de los músculos inferiores, y esto con el objetivo de ampliar la base de sustentación. Además, es importante destacar que en el tercer trimestre también puede aparecer dolor, debilidad y entumecimiento de los hembros superiores, y esto se debe a que la acentuada lordosis que se produce, lo que hace es que el cuello se va a flexionar en forma manifiesta hacia adelante, y esto lo que produce es una elongación de nervios cubital y mediano, con la consecuencia del entumecimiento de las manos. Ya, todos son cambios normales del embarazo, con lo cual debemos informar a nuestras pacientes. A nivel de piel y fanerios, lo que sucede es, a nivel de abdomen principalmente, donde se van a presentar estrías de distensión, ya, las cuales aparecen y son de color rosado o violáceas, y es importante destacar que van en forma perpendicular a las líneas de tensión de la piel, y luego se van a transformar en blancas y atróficas. Se van a desarrollar principalmente en el segundo trimestre del embarazo, y se atribuyen principalmente a la distensión cutánea del abdomen, y a mayor de niveles de corticosteroides que están, corticosteroides que están circulando durante el embarazo. Estos corticosteroides lo que hacen es disminuir la capacidad de síntesis de colágeno, y además disminuir el número de fibroblastos en la dermis. Las estrías van a ser irreversibles, y van a correlacionarse con las características de la piel de cada mujer. Hay que recomendar a nuestros pacientes no subir mucho de peso, ya que eso va a ayudar a prevenir estas estrías, y además, estas estrías pueden ser muy pruriginosas, molestas, por lo cual siempre debemos aconsejar el uso de cremas hidratantes, no subir mucho de peso, como habíamos dicho anteriormente. Estas estrías van a ser mucho más notorias en las mujeres de piel oscura, y por lo general no desaparecen posterior al embarazo, o posterior al parto. Ya que se deben a estas estrías y a estos cambios de hiperpigmentación, principalmente al aumento de estrógenos, que sucede durante el embarazo, y estos estrógenos son inductores melanogénicos, y lo que hacen es que aumenta la hormona estimulante de melanocitos, desde más o menos el final del segundo mes de gestación, hasta el final del parto. Esta hiperpigmentación va a suceder en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en las zonas que son sensibles a la influencia hormonal, como son pezones, areola, vulva y región perienal. Además puede presentarse a nivel de la línea de pared umbilical, a nivel de las mejillas, que se llama melasma, y en la región sobre el labio superior. Además tenemos que recomendar también el uso del protector solar. Y el melasma, del que hablamos anteriormente, hay que saber que afecta más o menos al 50 o 70% de nuestros pacientes, y se presenta durante la segunda mitad del embarazo. Son manchas faciales irregulares, de bordes netos, de color tostado, marrón oscuro. Y va a ocurrir más o menos en el 30% de mujeres que toman anticonceptivos hormonales. Ya, por lo general es centro facial, y va a involucrar lo que es la frente, mejillas, nariz y mentón, como vemos en la imagen. Eso en cuanto a piel y pancreas. Vamos a tener algunos cambios a nivel del sistema endocrino. Vamos a comenzar con el páncreas, en el cual durante el primer trimestre, va a haber una hiperplasia de los islotes pancráticos, con un aumento de la secreción de insulina, y por ende un aumento de la utilización periférica de glucosa. Todo esto a que nos va a llevar a que va a disminuir la glicemia en ayunas, durante los primeros meses de embarazo. En el segundo y tercer trimestre, se va a comenzar a producir mucho más lactógeno placentario, lo cual va a producir un aumento en la resistencia periférica a la insulina. Es importante siempre destacar que las mujeres sanas van a lograr compensar esta resistencia a la insulina, mediante niveles mayores de insulina, valga la redundancia, y aproximadamente un 10% de las embarazadas no van a lograr esta compensación y van a desarrollar una diabetes mellitus gestacional. No olvidar que en Chile, como parte del control obstétrico de rutina, las glicemias se solicitan una glicemia en ayunas del inicio del embarazo y una prueba de tolerancia a la glucosa a las 28 semanas. En cuanto a la hipófisis, va a aumentar el volumen de esta glándula y, por ende, aumenta la secreción de las células lactótropas, encargadas de la producción de prolactina, que están en la hipófisis anterior. Este crecimiento hipoficial y del embarazo es en lo que se basa el síndrome de Sheehan, en el cual sabemos que en el posparto se va a producir una necrosis por hipoperfusión hipofisaria y esto va a ser secundaria a shock hipovolémico. Obviamente, todo esto en contexto de una hemorragia posparto. Y principalmente debemos sospechar de este síndrome, ya que la paciente va a presentar agaláctea, fatiga, amenorrhea y hipotensión. Y siempre es importante recordarlo. En cuanto a la tiroides, la mujer que fue sana, abrevia al embarazo, se va a mantener la tiroides durante todo su embarazo. Sin embargo, vamos a tener que estar pendientes, ya que va a haber un aumento de la proteína transportadora de la hormona tiroidea y, como consecuencia, la T4 libre se va a mantener en rangos normales a expensas de un aumento de T3 y T4 libre. En cuanto a la suprarrenal, debemos recordar que durante el embarazo va a existir una producción de ACTH placentaria y este estimula la producción de cortisol. Paralelamente, por acción de los estrógenos, va a existir un aumento de la proteína transportadora de esteroides y, como consecuencia, el cortisol libre se va a mantener en rangos normales. Durante el embarazo se va a producir un aumento del volumen circulante y, además, va a haber un nuevo aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen de inyección. Y, como consecuencia, va a aumentar el gasto cardíaco. A nivel periférico va a disminuir la resistencia vascular periférica. Obviamente, aquí juega un papel importantísimo, lo que es la baja resistencia que va a ofrecer la placenta y, además, de la presión arterial. Es importante destacar que los rangos de presión van a destacar entre la sistólica 80-100 y la diastólica entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Las embarazadas, por lo general, manifiestan palpitaciones, algunas veces lipotimia y, directamente, se explica por esta hipotensión ortoestática que está ocurriendo fisiológicamente. Otra de las molestias principales es el edema. Este edema va a ser explicado por razones mecánicas. Primeramente, ya que hay una dificultad para el retorno venoso de las extremidades inferiores, y esto por aumento de la presión intrafalminal y, además, por la tensión hídrica, aumento de la probabilidad vascular y una disminución de la presión osmótica del plasma. Dentro del bloqueo del cardio circulatorio, también va a ser importante destacar que va a haber aparición de várices, principalmente en extremidades inferiores y, además, de un vulva irrecto. Y, nuevamente, todo esto se genera principalmente por un aumento de la presión venosa en los vasos pélgicos y femorales, y todo esto por compresión del útero grave. En cuanto al sistema respiratorio, el consumo de oxígeno va a aumentar aproximadamente un 18 o un 20%. Un tercio de este aumento va a ser necesario para el metabolismo fetal y placentario. Y todo el resto de este aumento de consumo de oxígeno va a ser utilizado para el incremento de los procesos metabólicos de la madre, tanto como la filtración, expresión y reabsorción aumentadas del riñón. Asimismo, va a producir un aumento en la frecuencia respiratoria, una disminución de la resistencia de la vía aérea y una caída asociada de la PCO2. Todo esto de aquí netamente va a ser tanto mecánico como hormonal. Sí, mecánico porque, como vemos en la imagen, el ascenso del útero desde la cavidad pélvica hacia el abdomen también lo que hace es desplazar vísceras hacia cefálico. Y, además, se ha visto que a nivel del diafragma puede ascender hasta más o menos 4 centímetros, lo cual dificulta mecánicamente lo que es la respiración. Además, se va a estimar que estos cambios ventilatorios van a ocurrir en el embarazo por acción de la progesterona y esta progesterona lo que hace es estimular directamente el centro respiratorio y, por tanto, también va a estimular la sensibilidad de este al CO2. ¿Cómo va a compensar la calosis respiratoria el riñón? Esto es mediante la excreción de bicarbonato en la orina. Y, además de esos cambios respiratorios que hablamos que son secundarios tanto progesterona como hormonal y tipo mecánico, también es importante destacar que estos pacientes van a quejarse generalmente de falta de aire, necesidad de dormir sentado, cansancio en general. Además, un poquito más microscópicamente, también va a haber una dilatación capilar en el tacto respiratorio y esto lo que hace es engrosar la mucosa nasofaringea, laringea, tráquea y bronquios, lo cual a su vez puede producir una modificación de la voz y en algunas ocasiones dificultad para respirar por la nariz. Se estima que aproximadamente un tercio de gestantes van a presentar congestión nasal y esto se va a producir por el edema, que es el que produce el aumento de los niveles de estrógeno. Y este estado de congestión es un poco complejo de remitirlo, no es fácil de manejarlo, incluso puede llegar a producir hemorragios nasales y es importante siempre destacar cualquier otra patología y en caso de que se descargue cualquier otra patología siempre advertirle a nuestro paciente de que puede volver a ocurrir. En el sistema nefrurológico se van a producir modificaciones que se van a deber en primer lugar a un aumento del flujo renal y esto que se debe a un pequeño pero significativo aumento de los riñones que se ha descrito hasta 1 a 1.5 centímetros por cada riñón. Además, se va a ver un aumento, o sea, una dilatación de la pelvis renal y de los ureteres y esta dilatación de la urinaria se va a deber principalmente al efecto de la progesterona que lo que hace es inducir hipotanía al músculo liso ureteral. Además, se ha descrito una dextrorotación del útero durante el embarazo y esta dextrorotación de la que habíamos hablado al inicio cuando hablábamos de los cambios del útero puede explicar en parte por qué generalmente el uretero derecho está más dilatado que el izquierdo. Entonces, todos estos mecanismos de los que hemos hablado van a contribuir a la dilatación de la biurinaria y una estacia urinaria que es característica del embarazo. El aumento del flujo plasmático renal va a determinar consigo un aumento de la filtración glomerular con un clínex de creatinina mayor a 120 ml por minuto. Este aumento en la filtración glomerular va a hacer que muchas embarazadas presenten glucosuria y esto no necesariamente es indicativo de que sea diabética además de proteinuria que como límite normal se ha descrito en embarazadas a 300 mg en 24 horas. Es importante destacar que el volumen de orino no se va a modificar pero la frecuencia con la cual la embarazada siente eso de miccionar va a ser mucho más frecuente y esto se debe probablemente a la compresión vesical que se produce por el útero grávido y va a ser importante que aprendamos a diferenciar entre un síntoma de una micción frecuente y una ITU así que siempre es mejor tomar un urocultivo para descartar o confirmar nuestra sospecha. Estas infecciones urinarias van a ser mucho más frecuentes de la embarazada y esto se va a deber principalmente a la glucosuria de la que hemos hablado a la estasia por dilatación de la urinaria que también lo mencionamos a un pH alcalino en orina y esto se va a dar por mayor secreción de bicarbonato disminución de inmunoglobulina A que es secretora de la mucosa vesical así que siempre a tener en cuenta estos cambios en el sistema urinario. En cuanto a los cambios del sistema digestivo van a jugar un papel importantísimo los niveles de elevado de progesterona que van a inducir a una disminución de la motilidad del estómago tanto del intestino delgado y así como del intestino grueso. Esta disminución de la motilidad lo que va a hacer es causar mucha distensión abdominal y constipación que se presentan habitualmente en el embarazo. Las sugerencias de manejar esta distensión abdominal solo con medidas generales y no usar medicamentos además es importante también recomendar a nuestros pacientes una dieta balanceada, rica en fibra ya que la constipación es una de las molestias principales en estas mujeres grávidas. Además, como les dije, el aumento de fibra y el ingesto de líquidos que va a mejorar tanto la digestión como la función de su urinario. Además, dentro de todos estos cambios en el sistema digestivo también hay que anotar que va a disminuir el tono del esfíntero esofágico inferior y esta disminución del tono lo que hace es que aumenta el reflujo gastroesofágico y cómo se manifiesta este reflujo como pirosis y principalmente tenemos que dar un tratamiento sintomático y que se va a complementar con antiácidos sea hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y en caso de que no tengamos una buena respuesta se puede indicar algún inhibidor de H2 como la nitidina o la formatidina o incluso inhibidores de la ombra de protones como la meprasol. En algunas mujeres también se presenta disminución de la función de la vesícula biliar y esto aumenta el riesgo de alitiasis sintomática. Hay que destacar que la colesistoquinina es el regulador primario de la contractilidad vesicular y aparentemente estaría inhibida por la progesterona. Por tanto, esta alteración contractilita que está presentándose va a llevarnos a una estasia biliar y asociada con el aumento de la saturación de colesterol que pasa en el embarazo de por sí puede explicar en parte la selección de cálculos vesiculares de colesterol con la paridad. En cuanto al sistema hematológico lo principal es destacar que el volumen sanguíneo va a aumentar en un 60% durante el embarazo y este aumento de la bulemia se va a iniciar precozmente durante la gestación y va a alcanzar un pic o un mayor nivel a partir de las 26 a 28 semanas. Dentro del embarazo es indispensable esta hipervolemia para cubrir todas las necesidades de oxígeno y soportar el aumento de la demanda sanguínea del útero con su sistema vascular hipertrofiado y de baja resistencia que nos está ofreciendo la placenta. A nivel de las células sanguíneas vamos a observar una disminución de las plaquetas y un aumento de la masa de hidrocito de leucocitos más o menos de un 30%. El mayor aumento de volumen plasmático respecto de la masa hidrocitaria va a ser que se genere un estado de anemia fisiológica. Ya los valores mínimos de hematocritos normales en embarazo son por trimestres. En el primer trimestre un 33% con hemoglobina de 11. En el segundo trimestre un 30% con una hemoglobina de 10. Y en el tercer trimestre nuevamente un 33% de hematocritos con una hemoglobina de 11. Además de que destacar que se van a producir alteraciones también en los niveles de factores de coagulación van a aumentar tanto los factores 7, 8, 9, 10 y el 1 y no se van a alterar el 2, el 5 y el 7. Y también van a disminuir los factores 11 y el 13. Los sistemas anticoagulantes como la antitrombina 3, proteína C y proteína S también están reducidos. Todo esto que hemos explicado lo que hace es que durante el embarazo existe un estado de hipercoagulabilidad y un consecuente mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. De aquí la importancia de tener nuestros pacientes que tengan factores de riesgo para tromboembolismo para poder hacer trombo-profilaxis. Ya el riesgo de tromboembolismo en la población general es de más o menos 1 en 10.000 y en las mujeres embarazadas va a aumentar hasta 1 por cada 1.000 embarazadas. Y también tenemos que tener en cuenta y jamás, nunca dejar de dar o gastar la importancia al perperio ya que es el periodo de mayor riesgo de tromboembolismo. Eso es todo lo que quería comentarles en este día. Muchas gracias.